En las inmediaciones del municipio colombiano de Huasca, a unas tres horas de la ciudad de Bogotá, en las estribaciones del Parque Nacional Chingaza, se ubica un particular santuario donde habitan nueve osos de anteojos, una especie emblemática de los Andes colombianos y cuya subsistencia es afectada por la pandemia del nuevo coronavirus. Víctimas del tráfico ilegal de especies, los nueve especímenes fueron rescatados por Orlando Feliciano, un veterano colombiano de 52 años de edad. En el marco de la pandemia, pues hemos tenido que acudir a la solidaridad de la sociedad civil y hemos tenido una respuesta muy importante, pues también gracias a todo el tema de medios de comunicación que han generado esa sensibilidad y el conocimiento de la situación. Feliciano trabaja desde hace 26 años en la conservación de esta especie animal, considerada de vital importancia para el equilibrio del ecosistema de los bosques de niebla andinos, donde actúa como diseminador de semillas, lo que contribuye a mantener la flora autóctona de la región. En un espacio de 65 hectáreas y con la colaboración de dos personas, el veterinario alimenta todos los días a los osos, los cuales no reciben visitas para no propiciar su apego con los humanos por la interacción y conservar así todas sus capacidades de subsistencia una vez que sean liberados. Los osos del refugio requieren cada semana de una tonelada y media de fruta, dotación que también ha resultado afectada por la baja en la producción y la comercialización a consecuencia de la pandemia. Estamos requiriendo el apoyo en este momento por parte no solamente de la sociedad civil, sino de empresas que se puedan vincular a nuestro santuario. En el santuario de osos habitan otras especies rescatadas del tráfico animal como búhos, venados, felinos, zorros y aves rapaces diurnas, como águilas de páramo que fueron incautadas por las autoridades ambientales del país sudamericano. El ambientalista considera necesario mejorar la relación de los humanos con las especies silvestres, así como la importancia de conservar un equilibrio y evitar la afectación de virus en la sociedad. Vemos que la pandemia puede ser una de las primeras respuestas globales ante la alteración que ha tenido el planeta durante milenios. O sea, básicamente pensamos que es una respuesta a todas esas amenazas que hemos generado los humanos, a todas esas intervenciones y a todas esas alteraciones, porque básicamente siempre hemos convivido con los mismos virus, las mismas bacterias, no son cosas que aparezcan nuevas como tal. Para conseguir las frutas que diariamente consumen los osos, así como el alimento de las demás especies, Feliciano y los integrantes del Santuario del Oso de Anteojos han diseñado una estrategia de intercambio de objetos de recuerdo referentes a esta especie animal a través de su sitio electrónico www.santuarioosodeanteojos.org. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.